¡Suscríbete al canal! Acerca un nuevo mes, las sorpresas con la plataforma streaming no hacen falta, mostrando sorpresa por incluir material nuevo, tanto en películas como series, y este mes de marzo no es la excepción y para sorpresa de muchos, el portal ofrece este mes muy buenas propuestas para hacer que sus miles de suscriptores se enamoren aún más con su contenido y para muestra un botón. Así que, te damos los nombres de las películas y en qué fecha las podrás disfrutar, la saga Bourne al completo, 1 de... Marzo, Transformers, El Último Caballero, 1 de marzo. Parque Jurásico 1, 2 y 3, 1 de marzo. Come, Reza, Ama, 1 de marzo. Elysium, 1 de marzo. Fast. Lado, 1 de marzo. El Protector, 2 de marzo. Los Millions, 6 de marzo. Con, La Isla Calavera, 9 de marzo. Gru, Mi Villano. Favorito 1 y 2, 12 de marzo. Assassin's Creed, 14 de marzo. Valerian, La Ciudad de los Mil Planetas. 15 de marzo. Malditos. Bastardos, 26 de marzo. Regreso al futuro 1 y 2, 26 de marzo. Spider-Man 2 y 3, 31 de marzo. Además de sus películas originales de Netflix como, El Niño que Domó el Viento, 1 de marzo, un niño de 13 años se inspira en un libro de ciencias para construir una turbina de viento y salvar de la hambruna a su pueblo en Malawi. Basada en hechos reales. Drey Martina, 15 de marzo, un peculiar encuentro con una fan y un encuentro con el exnovio de esta animan a una cantante a viajar a Chile para dar rienda suelta a su libido. Bayonetta, 29 de marzo. En la foto, el exboxeador mexicano Miguel Bayonetta, Galíndez vive en Finlandia. Para redimirse como boxeador, se enfrenta a su pasado y a lo que le apartó del ring y de su familia.